¡Ya llegaron! ¡Uy, sí! Voy a ver a mi niñita. Estoy emocionada. ¡Llegaron, llegaron, mami! ¡Yo, mi amor! ¡Yo, yo, yo! Aquí está tu nieta, mami. ¡La negrita de sabor, todo! ¡Uy, qué bella! ¡Ya ha sido! ¡Es lindísima! ¡Uy, es una cosita! ¡Preciosa! ¡Uy, mi amor! ¡Ya la tenía preparada, ya la maca! ¿Cómo te sientes, mami? ¿A tener tu nieta? Y, mami, siempre quiso tener una mujercita. ¡Mami, a Dayana! ¡No la vas a recibir! ¡Mami, mi pareja! ¡Primero mi nieta! ¡Mira, qué linda! ¡Ay, la cosita, cos chucha! ¡Ay, Dios mío! ¡Es preciosa! ¡Es igualita a ti, mami! ¡Y verme a mí! Bueno, mi pareja, mami se olvidó, ¿qué hizo la nieta nomás? ¡Mira, es que tengo, mira, a la niña le gustó la hamaca! ¡Muy chiquita! ¡Mira, le gustó su hamaca! ¡Yo dije! ¡Le voy a tener su hamaca! ¡Muy chiquita! ¡Muy chiquita! ¡Muy chiquita! ¡Ay, Dayana, está guapísima! ¡Sí, volvase en toda la maternidad! ¡Ay, eso es el silencio! ¡Silencio! Es que las hamacas les refrescan, les... ¡Uy, el canino! ¡Mira, qué lindo! ¡Uy, hay uno más! ¡Uy, mi amor! ¡Un pedacito de mujer! ¡Muy chiquita! ¡Muy chiquita! ¡Mira, mira! ¡Yo dije, le va a gustar la hamaca! ¡Y eso que todavía me falta! ¡Ale la colada de verde y el baño! ¡Pero mami, tiene solo un mes! ¡No! ¡La coladita de verde, natural de verde, verde, no le hace daño! ¡No! ¡Muy chiquita! ¡Ay, coquita! ¡Uy, mi mami! ¡Mi mami se enchocho con la niña! ¡No! ¡Muy chiquita! ¡Está chiquita! ¡Oh! ¡Muy chiquita! ¡Mami! ¿Cómo te sientes al saber que eres abuela? ¡Ay, mami! ¡No me da la bulla a la bebé! ¿Cómo te sientes al saber que eres abuela? ¡Ay! ¡Me siento contenta! ¡Bendecida! ¡Por una niña preciosa! ¡Ella está feliz en su hamaca! ¡Mira! ¡Mira, le gustó! ¡En su casita de caña! ¡Porque esta es su casa! ¡Ven! ¡Nuestra casita de caña! ¡Y es que vino de las España! ¡Mira! ¡Mira, linda! ¡Venga, pérdela! ¡Mami! ¡No creen ni que la toque! ¡No! ¡Entonces está relajada la niña ahí! ¿Quedes asearlo? ¡Y! ¡Que quise huelga! ¡Ay, chiquita! ¡Potito activated, mi cariño! ¡Potito rápido! ¡Potito rápido! Gracias por ver el video.